Giro para el mismo lado de él Abrí tu pierna, Tadeo, abrí tu pierna Así vas, ahí está, ahí está Cerrá, mételo en tu guardia, mételo en tu guardia Cerrá, 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 cerrá Cerrá, cerrá Cierro, 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 ahí está Montalo, ahí está ¡Bien! ¡Bien! Vamos Facu, clincha ese brazo No hay distancia ahí, no hay distancia Traba, traba si te paran, vamos Traba si te paran, vamos Mete esa guardia, Facu, mete esa guardia Ahí está, cerrá esa guardia Ahí está, pateo, pateo No pasa nada, lo traigo, lo traigo, lo amarro Clincha ahí No pasa, ponete de costado, ponete de costado Ponete de costado De costado Final, compadre Lo presenta El día Encafa Viajes y Turismo Patea abajo Patea abajo Patea abajo Fuerte Fuerte Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Vete 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 ¡No te prendas ahí! ¡Pega y salí! No pasa nada ¡Ahhh! ¡Bien mundiales! No caigas en sus trampas, vos seguís trabajando ¡Bien! ¡Nunca trabajo Jimmy! En lo interno me gusta ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!